Claro Video es lo que quieres, porque es el único servicio multiplataforma que te ofrece una variedad sin igual de contenidos y la posibilidad de alquilar estrenos recién salidos del cine. En su idioma original, doblado, o con subtítulos, como tú prefieras. Registrarse es muy fácil. Ingresa los datos requeridos. Selecciona tu tipo de suscripción, medio de pago y tus preferencias de dispositivos y géneros preferidos. Además, puedes descargar series y películas para verlas luego sin conexión a Internet. Si aún no tienes un usuario, puedes disfrutar de Claro Video Básico, sin la necesidad de estar suscrito o registrado. Y lo ves donde quieras. Cambia de pantalla sin cambiar de contenido. ¡Allá vamos! ¡Bárbaro! ¡Ya, ya! ¡Estoy bien, estoy bien! Bueno, probablemente me disfrutar de esto. Diviértete sin límites, porque aquí encontrarás opciones para todos. Y disfrutarás sin preocuparte gracias al pin de protección. Te protege tus transacciones y habilita la opción de control parental. Claro Video te ofrece mucho más. ¡Dale lo que ves! ¡Vive tú también la experiencia! ¡Claro Video!